¡Eddie! ¡Eddie! ¡Corte! Dusty, arregla su cabello. Pero Dusty, es la sexta vez que me lavas el cabello. Calma, para evitar que luzca opaco y sin vida, usó Sunsilk Shampoo Ultra Beauty. Su exclusivo ingrediente, Silker, deja el cabello sedoso y extra brillante, como el cabello de una estrella debe ser. Hermoso, comenzamos. Usted también confíe en nuevo Sunsilk Shampoo Ultra Beauty para un cabello con brillo de sol y suavidad de seda. ¿Está listo? Sí. Nada, nada, lo quiero probar. Quiero hacerte una prueba. ¿A mí? ¿Será para añejo de bacardé? Hace cuatro minutos servimos en una copa añejo de bacardé. Sí. Y en la otra, la bebida que acostumbro. Esta conservó el delicado buque de añejamiento. Es añejo de bacardé. En cambio, esta... También es añejo de bacardé. Es la bebida que iba a acostumbrar. Pero la mejor prueba es cuando usted lo prueba. La calidad es responsabilidad de bacardé y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Añejo de bacardé. Porque usted manda.